¿Hola? ¿Sí? El número del auto, el bus número 5 Entrar al café, entrar al Café City View, ajá Y ahí va a estar esperándonos Ok, guía ya me, muy bien Adiós, bueno, bye Sí, yo medio alcancé a ver que sí es lo que sale Buenos días, amigos Así empezamos el día de hoy Perdiendo nuestro tour Sí, bueno, vamos a comprobarlo ahorita Eso creemos Pero aquí, si es así, ni siquiera dos minutos nos esperaron Ni dos minutos Sí, es que el tour, supuestamente teníamos que estar a las 7.55 afuera Pero no llegó a las 7.55 No sabemos, yo creo que a las 8 Porque justo a las 8, a mi mamá y mi papi Para irnos a ir al tour, para ir al bus Y decir, hey, aquí estamos todos El bus pasó, se fueron rapidísimo Entonces nos quedamos ahí varados, ¿verdad? Sí, tenemos que estar puntuales Sí, tenemos que estar puntuales Sí, pero un minuto No, pero ni siquiera un minuto Entonces, ahorita no sabíamos ni qué hacer Pensamos que habíamos perdido el tour Pero no, gracias a Dios Este, vamos ahorita en un taxi Hacia un punto donde ahí nos va a estar esperando Ahí sí nos va a esperar Ahí sí nos va a esperar O sea, no, ¿entendí? Y ahí para ahí vamos Entonces vamos en dos taxis Allá va Aquí atrás viene este otro que viene aquí Este Ahí viene mi papi Príncil aquí Y aquí vamos con Guille, mi mamá y Karel y yo Pues vamos a ver cuánto nos hacemos Y tenemos que llegar al café Coffee Mountain View Con un tal ¿Cómo era el nombre? Con un tal Yamin Yamin A buscar un Yamin Ahí vamos Y pues a ver qué tal, amigos Ahí les contamos Y llegamos Primero Dios Llegamos excelente Y nos están esperando Era Coffee City View Lo logramos amigos Y es aquí Si llegamos Ahí está todo el grupo Ahí está el City View Buenos días ¿Y a Yamin? Sí Bueno, no soy a Yamin Ay, mucho gusto Pero Yamin está abajo Ah Tienes ahora tiempo para tomar un café Ok Comer un corazón Tranquilamente Ok Y después vemos como admirador Ok, gracias Lo logramos Yo lo creo Muchachai ¿Qué pasa con los taxistas? ¿Vos? El taxista ¿De Guatemala? Sí ¿Qué? Me dice Jun Me hace el taxista ¿Qué guapa día? Ajá ¿Y cuánto les cobró? ¿Sí les cobró bien? Nos cobró 20 más Miren Son unos Como son Nos había dicho Que 80 Como son Son O sea, que hay que pedirles menos Así nos cobran Menos al venir Héramos dicho 60 Así nos cobraba 70 No, porque igual teníamos 200 Y nos hubiera dicho Ah, porque no tenía sencillo ¿Fue? Eso fue Eso le decía ya Prince Sí Teníamos 80 Exacto ¿Y por qué mi papi no cargaba Ya que el de ayer cambió? Sí, encargaba nada más Bueno, la cosa es que ya Ya llegamos Bendito Dios No nos perdimos el tour Aquí estamos Con nuestros amigos De otro tour Por cierto Porque ya fuimos a un tour juntos Y aquí están A las chicas que mi papi bautizó Y hoy me dijo el chaval ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y yo sí le digo Aquí vamos a estar un tiempo Dice que tenemos tiempo Para tomar un café Tenemos tiempo para ver la vista Y si está bonita la vista Aquí estamos llegando al café Es el primer día de cierre ¿Ah, sí? La Basílica de Getsemaní Se encuentra como su propio nombre lo indica Junto a los Jardines de Getsemaní En las faldas del Monte de los Olivos A las afueras de Jerusalén También se llama Iglesia de todas las naciones Porque fue una construcción financiada Por 12 naciones diferentes Hola, estamos entrando ahorita A la Iglesia del Getsemaní Aquí se encuentra la piedra Donde Jesús se sentó a orar Y donde estaba triste, ¿verdad? Antes del arresto Entonces ahorita vamos a entrar La Iglesia es un poco oscura Y no puedo hablar adentro Así que voy a grabarles Como unas tomas nada más Pero ahorita vamos a entrar Dentro de la Iglesia Los ventanales tienen forma de arcos Están recubiertos en su interior Por paneles de alabastro Que transmiten esa sensación de agonía A la Iglesia Y también a través de los colores Como violeta, azul, el dorado Que representan la agonía Y el cielo nocturno estrellado Aquí se dice también Que esta Iglesia Alberga la famosa Roca de la Agonía Donde Jesucristo rezó La noche en que fue arrestado Por los romanos Y justo podemos observarla En esta toma La roca se encuentra En el altar de la Iglesia Y está rodeada Por una corona De espinas de hierro La noche en que fue arrestado Bueno, ahorita ya salimos de la Iglesia Allá adentro pudimos observar la piedra Donde Jesús se sentó a orar Obviamente construyeron la Iglesia Alrededor de esa piedra Y eso ayuda a que eso no se haya descubierto Se proteja Y que uno pueda venir a renunciar Esa parte Sí Y fue en ese momento Donde Jesús estuvo triste Incluso su sangre De la tensión Y la presión que él sentía Del proceso que iba a vivir Del proceso que estaba viviendo Y que iba a vivir más bien Porque así fue doloroso Y aquí afuera de la Iglesia Están los árboles de olivo Que podemos ver ahí Algunos tienen hasta 800 años Algunos de ellos Obviamente no podemos entrar Pero Ahí también tiene señalizado Cuántos años tiene Y así, ¿verdad? Esta es una de las Como representaciones de su cultura Y no sé si me cuenta Que la Iglesia era oscura Y era por lo mismo Como representar la tristeza O el tormento O el proceso que él estaba sufriendo En ese momento Como para darnos esa idea A nosotros También si se recuerdan Él fue a pedir a sus discípulos O sea, que oraran con él Como para sentirse acompañado Y después los encontró durmiendo Entonces era como Me imagino más angustiante ¿Verdad? Porque uno siempre Quería sentirse apoyado Porque recordemos que Es Jesucristo Pero estaba en un cuerpo De un momento así Como necesitaba ese apoyo Y aquí están Lo que les mencionaba De los árboles De ahí se extraía el aceite Entonces Me parece muy bonito Me encantaría Me encantaría poder Abrazar uno de esos árboles Porque como que Hace bien uno Abrazar la naturaleza Y un árbol De 800 años Me encantaría poder abrazarlo Sin embargo Está todo cerrado ¿Verdad? Porque si no Ya estuviera quizá destruido Entonces Pero es muy bonito Estar por acá Así que vamos a seguir Haciendo recorrido A seguir conociendo Donde Jesús estuvo Y qué lindo poder saber Que en esta tierra Él caminó ¿Verdad? Aunque quizá Sea esa O no sea exactamente Esa la piedra Aquí anduvo Nuestro Señor Jesús El Muro de los Lamentos Es el único resto Del segundo templo De Jerusalén Que permanece en pie Este templo Fue un lugar sagrado Para el judaísmo Hace 2000 años Y sus vestigios Continúan siéndolo Hoy en día En el año 70 Después de Cristo Las tropas romanas De Tito Entraron en Jerusalén Y destruyeron el templo Y redujeron la ciudad A escombros Este fue un momento Que marcó Un antes y después En Jerusalén Y la idea De estas personas Era dejar en pie El muro occidental Para recordar La victoria de Roma Sobre Judea Pero los judíos Lo atribuyeron A la promesa de Dios De proteger una parte Del templo Que simboliza Su alianza Con el pueblo Más de 2000 años Después El muro occidental O muro de los lamentos Sigue siendo Un lugar sagrado Para los judíos Al visitar El muro de los lamentos Es tradición Introducir Un pequeño papel Entre sus piedras Con una oración Plegaria Algún anhelo Que esté en nuestro corazón Una vez Que el papelito Rosa el muro Se convierte En un objeto sagrado Y no se puede destruir Dos veces al año Todos los papeles Se retiran Y se entierran En el monte De los olivos El sitio Cuando Durante dos mil años El pueblo de Israel Los judíos En todo el mundo Esperaban A tocar Estas piedras A besar Las piedras A rezar A pedir peticiones A hacer todo Lo que hacían En el templo Hace dos mil años Durante dos mil años El pueblo de Israel No dominaba Aquí en esta tierra Y no podía acercarse A esta tierra Y finalmente En el año De cuarenta y ocho En el año Sosintas Pudo Israel Tomar poder A este sitio Y Desde entonces Tenemos Posibilidad De llegar aquí Después de dos mil años Que no pudimos Hacer Rezar No teníamos templos Ni nada Que parecerte Que es esta pared Que es este muro Como dije Hace dos mil años Ahí arriba En el mismo sitio Donde vimos El techo dorado Era el templo judío Pero Antes dos mil años Fue destruido Esta era Una de las paredes Hay cuatro paredes Alrededor Esta era Una de las paredes Pero esta La que quedó Sagrada ¿Por qué Esta y no reformada? Porque dice Una de las explicaciones Hay varias explicaciones Pero dice Que esta Este muro Es el más cerco Al punto Más sagrado Del templo Este Este lado Está aquí En este lado El punto El punto más sagrado Nosotros vemos Aquí 70 metros De murallas 70 o 80 metros De murallas Pero la muralla El 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 Muro occidental Empieza Empieza Desde ese Vincón 400 metros Pero Solamente En los demás Hay casas Construidas Casas de gente Que vive Que no podemos Destruir todo Para tener El muro Es decir Que tenemos Solamente Este sitio Para rizar Aquí le prestaron Una Kipar ¿Se llama? Kipar 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 Para que pueda Pasar al muro No lamentes Kipar Tiene barba ¿Ah sí? Después explicaré Por qué Tiene barba Ah muy bien Estás hecho Bueno Ahorita ya vamos Entrando Al muro Los hombres Tienen que taparse Creo que las mujeres No Y Primero Dios Podemos dejar Nuestras peticiones Hasta el muro Que si hay Bastante gente Dice que Ha estado Más lleno Pero Primero Dios Este Podemos Llegar Al muro Colocar la mano Derecha Hacer nuestra petición Y dejar nuestro papelito Por allá va Y mami adelante Y yo creo que Si se va a poder Porque Si hay gente Pero Si hay posibilidad De llegar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jesus caminó con la cruz, todo lo que sucedió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos viviendo. Gracias. 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 Voy a arreglar, a ver que sí está todo tirado. Pero bueno, amigos, gracias por estar acá con nosotros. Les agradezco mucho por estar viendo estos videos.